Hola, buenas tardes. Mi nombre es Odette Méndez, Presidenta de la Academia de Literatura Latinoamericana y Directora General de Pandero Cultural. Antes que nada, quiero enviar un saludo desde el corazón a todos los que me están escuchando, que me están viendo, que me regalan un poco de su tiempo, para que estén bien, desearles que podamos seguir adelante en la lucha contra esta contingencia de salud, siendo muy positivos y siendo muy responsables estando en casa. Y también quiero enviar un saludo muy especial al poeta y cronista Carlos Javier Harkin, quien me ha invitado a participar en esta labor que él hace con poetas y escritores independientes de México y del mundo, para promover parte de nuestras iniciativas y trabajo. Siendo yo una mujer muy luchista y muy creyente de que todo esto va a cambiar, siempre teniendo esa esperanza como una antorcha encendida que nos extinga, inicié el 21 de marzo en una propuesta para la comunidad literaria que se tituló Desde Casa Leemos Poesía. Me ha dado mucho gusto ver las participaciones de compañeros que se han sumado y que han sido escuchados no solamente en México, sino en el mundo, poetas de todas las regiones y de todos los continentes. Eso ha sido algo que me motiva a seguir adelante.